Muy buenas a todos queridísimos Batsateros de YouTube Hoy vamos a aprender un nuevo tutorial en el que voy a poner a mi pareja en esta posición Si, esta es una posición que se llama la posición de sombra Vamos a verla y vamos a aprender dos figuritas, estas que pongo ahora Lo más importante en esta posición, antes de decirte cómo vamos a llegar Es que tengo que entrar en contacto, mi pareja va a buscar el contacto de mi torso Y yo tratándose de mi bolsillo derecho voy a buscar el contacto con su bolsillo Y cierro el de atrás, fijaos que si nos pusiésemos de frente estamos aquí No confundirlo con esta posición, que en muchas ocasiones ha habido peleas en bares por menos Así que mucho cuidado y ponte siempre en este lado, eso es un detalle muy importante Ahora sí, vamos a la parte más bachatera Voy a empezar desde esta posición, una posición semiabierta o semicerrada Depende de cómo tengas el día De aquí empiezo con mi paso básico y ahora cuando pique, mi tiempo 8, voy a comenzar Lo que tengo que hacer es un rompe, en el que voy a hacer un lanzamiento de la mano Chacachá, esto es lo que ocurre Una pisada adelante con mi pierna izquierda, mi pareja pisa atrás con su pierna derecha Ahora bien, mi pareja eleva ese bracito para decorarse Yo lo que voy a buscar a la vez es con mi mano izquierda la parte de atrás suya Para decir que se venga conmigo y la espero Y me coloco en esta posición, peso en mi pierna derecha para picar con mi pierna izquierda Nosotras estamos igual, o quien haga de followers, igual Tenemos el peso en la derecha y picamos con la izquierda Vamos a hacerlo en esta posición para que nos veáis mejor Yo estoy aquí, hago mi paso básico Perfecto, pico 5, 6, 7 y lanzo Lanzo en un 2 y regresa en el 3, 4 Genial, mi mano derecha acaba a la altura de su cintura y mi pareja pone la mano por encima Esta otra mano pide la mano de mi pareja y ahí se posan encima Genial, ¿qué vamos a hacer en esta posición? Pues vamos a hacer dos ondas bien sensuales Eso es, perdón, vamos a hacer una Si quieres hacer dos te recomiendo que pinches en este vídeo, creo que está por aquí o tal vez estaba por aquí Creo que está por aquí, pincha en este vídeo en el que te enseñamos tres figuras en las que aplicamos las ondas Así que si quieres aprender figuras con más ondas, te recomiendo que te veas ese vídeo Para la figura de hoy solo vamos a hacer una onda ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pisada hacia delante y desde aquí voy hacia arriba Ahora relajo mi cuerpo atrás, peso en mi pierna derecha para picar con mi pierna izquierda Y una vez tenga todo el peso y esté en esta posición, inicio mi paso básico Aquí aguanto hasta que vuelvo a picar con mi pierna izquierda Y ahora se viene Ahora lo que voy a hacer es preparar Pin, esta rotación de torso en los tiempos 3-4 Porque esto es una preparación muy buena y algunos seguro que ya han adivinado para qué De aquí he hecho mi paso básico, me separo un poco de mi pareja y roto mi cuerpo Para ahora hacer un doble giro a mi pareja Y cómo voy a acabar, muy sencillo, peinando a mi pareja y regreso a mi posición El giro de mi pareja es súper sencillo de hacer Estamos aquí los dos picando con nuestra pierna derecha Si veis a la vez que preparo mi torso hacia la izquierda También me traigo mi bracito para que no me moleste cuando giro Eso es, y de aquí ahora con mi mano izquierda es cómo la voy a girar Uno y otro Al final tenemos que acabar mi pareja con su derecha, yo con la izquierda Y le hago un peinado para regresar a la posición ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez fluido Estoy con mi paso básico Genial Y me preparo Hago un lanzamiento Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos Preparo Y cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres Habéis visto qué bien y qué fluido queda, ¿verdad? Pues vamos a seguir Ahora bien, si igual no te gustan mucho las ondas Te recomiendo también este videito que te voy a dejar por aquí En el que te voy a enseñar una figura que se llama el 70 Es una figura que se hace con los brazos Y es muy chula de ver Así que te la estoy recomendando por ahí Ya sabes, puedes pinchar para ver ese vídeo Vamos a seguir Y es que ahora lo que voy a buscar es algo diferente Pero voy a entrar en la posición de sombra Míralo una vez Aquí parece que giro a mi pareja y de repente la freno Me pongo detrás y paso básico ¿Vale? ¿Qué acaba de ocurrir? Vamos a verlo Yo lo que hago es preparación de giro a mi pareja Y ahora la mano izquierda lo que va a buscar es cuando mi pareja me esté dando la espalda Va a bajar hasta encontrarse el hombro ¿Vale? Vamos a hacerlo desde aquí Uno, dos, preparo La giro y mi mano baja hasta encontrar el hombro de mi pareja Pero además mi mano derecha va a estar situada a la altura de su cadera ¿Por qué? Porque en el tiempo seis Cuando mi pareja esté picando con su pierna derecha Izquierda Izquierda está picando, derecha tiene el peso La voy a llevar justo para el lado izquierdo Para picar con mi pierna derecha ¿Vale? Lo voy a repetir otra vez Hemos hecho un, dos, preparación Y fijaos, mano la frena y la llevo para acá Y de aquí regreso a mi paso básico buscando este contacto Genial, ¿verdad? Vamos a hacerlo Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres Esto ya te lo sabes Vamos a hacer una onda Hacemos una onda Perfecto Picamos Hago medio básico Y en esta ocasión voy a hacer lo siguiente Después de picar con mi pierna derecha Tengo que hacer una pequeña trampa con los pies Porque lo que voy a hacer es picar Y después piso y me desplazo ¿Vale? Lo vamos a repetir Estoy aquí picando con mi pie derecho Y lo que tengo que hacer es poner el peso Y desplazar a mi pareja hacia el lado Aquí mi pareja me está dando tensión en el brazo ¿Vale? Algo súper importante para entender este paso Además fijaos a Andrea la decoración que hace A la hora de sacar el brazo Vamos a iniciarlo desde el paso básico Hago un, dos, tres, pico Saco brazo Y ahora que tengo que hacer Acercarme a mi pareja Me acerco y atraigo a mi pareja Además subo el brazo Porque de aquí me voy a peinar yo En vez de ella Fijaos Una siguiente decoración que hace aquí Andrea Es este mini cambré Cuando me acerco y ya estoy de frente Ya estoy segura de que voy a llegar A la distancia que yo quiero llegar Doy la pisada y decoro con un mini capre Pequeñito Eso es Y de aquí regresamos al paso básico ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez Pero antes Si te gusta la bachata Y quieres un paso esencial Como es el de la posición de sombra Te recomiendo un tutorial El tutorial del paso Madrid Que lo estoy dejando por aquí Así que ya le puedes pinchar No sé si a lo mejor era aquí Es que en una de las dos esquinas Está Vamos a seguir Hago un, dos, tres Gino de mi pareja Cinco, seis En siete, ocho Y paso básico Un, dos, tres Hago una onda Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, pico Cinco, seis Siete, ocho Y paso básico Eso es bachateros Genial Pues ya has llegado hasta aquí Ahora lo que te queda es practicarlo Echarle hacia atrás Si algo no has entendido Y revisarlo varias veces Si te gustaría llegar A un próximo nivel A algo más avanzado ¿Qué te parecen estos Movimientos de cabeza? Sí, sé que suena súper bien ¿Verdad? Bueno, pues si quieres aprender a hacerlos Te he dejado un tutorial Justo en esta esquina O tal vez en esta No estoy seguro Pero dime una cosa ¿Te gustaría ver un nuevo tutorial De un nuevo paso súper esencial La semana que viene? Pues si le das al botón De suscribirte Lo subo Si no le das al botón De suscribirte Entiendo que no lo quieres Y no te lo subiré Así que nada más Querísimos bachateros Espero que os haya gustado Muchísimo el videito de hoy Y Se chulipes Chao